Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal J Sound TV Hoy nos encontramos en uno de los lugares más poco conocidos de Varadero Que me han dicho que es un lugar exclusivo, que es de lujo Que es una especie de centro comercial que tiene de todo Esto aquí se llama Plaza Ovasi Vamos a estar viendo qué tan bueno está Y si es verdad lo que dicen que es el mejor lugar de Varadero Acompáñenos Bueno, ya nos están mirando con mala cara los de seguridad aquí Como diciendo, ¿qué están haciendo esta gente? ¿Están grabando? Siempre Fíjense, acá dicen tiendas, bares, modas, restaurantes, spa Estéticas ¿Y qué dice ahí? Playa Y aquí tiene que decir Souvenir Tiendas de souvenir, tiendas como de regalos y recuerdos Ya, exactamente, chequense En esta parte se dan como conciertos, ¿ves? Ahí está como el show para sentarse Termina el show, la gente se sienta, toma y sigue compartiendo No sé hasta qué hora cierre ¿Podemos acercarnos? Vamos a irme a la vez Buenas, amigos, esto es una especie de Varadero ¿Qué es esto acá? Esto es una sala de fiesta Ah, una sala de fiesta que la alquilan para eventos específicos Sí ¿Y hasta qué hora es? Los días de semana es de seis a diez Pero los días de fin de semana es de seis a una media Ah, ya Es como cuando se termina el show aquí al frente La gente va Eso, a ver, eso es como tal Eso ahí es cubano Pero como humorista Es un cantante, sí, es una actividad Sí, como shows de bailes también Como tipo de tropicano, sí Un día no hace el turismo Claro ¿Y siempre está en o es día específico? No, estoy siempre está en Ya Bueno, muchas gracias Bueno, gracias Bueno, mi gente, me estaban comentando que esta parte de acá La alquilan como una especie de salón de fiestas Pueden personas normales, no sé, alquilarlo para una boda O para una actividad que quieran hacer también Vamos a entrar primeramente a las tiendas A ver qué es lo que venden Las famosas tiendas de Sorvenir A ver qué es lo que hay Porque verdaderamente estoy sorprendido con este lugar Vamos a entrar a esta que está acá Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a chismear a ver qué hay aquí Está cerrado No, está listo Uy Bueno Fíjense Aquí como que venden ropa O sea, pero marca Detalia O sea Churras de playa Esto es de mujer Esto tiene una de las que se ropa de mujer Pantalones O sea Acá hay pantalones Ropa de niño Esto es como una especie de tienda Como que si vienes con tu familia Se te queda un bikini Se te queda una ropa Puedes venir Y llevar Y resolver Y resolver Es como algo rápido Con una emergencia Vengo aquí, compro un bikini y me baño Ajá Igual ropa interior Acá Lo que venden es Esto es ropa interior, ¿verdad? Sí Sí, porque nada es de marca O sea, son cosas para resolver Ajá No voy a algo capín clay No voy a algo nike Sí, sí, chequense Fíjense esto acá Y esto es como una truza de hombre para la playa Y esta es de mujer ¿Tú personalmente te comprarías alguna de estas truces? Sí Podría ser Como para salir del paso O sea, pero En el caso de emergencia Sí la comprarías Pero si tuvieras elección O sea, no la comprarías Si vinieras normal aquí Sí, también Están bonitas Algunas Por lo menos estas de aquí ¿Esa es la de bolita? Tienen como un estilo así de los 50 Eso se usa un poquito Está como de moda Sí, la moda como siempre Está como reciclando Exacto Vamos a seguir chequeando a ver qué más venden por la cama Gente En la famosa Plaza Oasis Y aquí venden perfumes Crema Esta no es la crema esa que se usa para lo que es No Sí, esa es la de Alicia Sí Esto es tarco parece Eso que hay Mira, no tiene ni el perfume de Alicia Bueno, vamos a seguir caminando con ella Bueno, gracias Gracias Vamos a seguir caminando A ver con qué más nos encontramos acá Chequense Esto aquí parece que es como una tienda De Pringles y ese tipo de cosas Vamos Como un mini mercadito ¿Vamos a entrar? Sí, pero esto es en pesos cubanos No Sí Esto es en pesos cubanos ¿Sí? ¿Me va a casarse? Bueno Voy a dejar el besito por aquí Esto es en pesos cubanos o también es por tarjeta Por tarjeta Por tarjeta Aquí como que venden sombrillas de playa Fíjate O sea, como que a lo mejor vienes corriendo Necesitas una sombrillita Sí, todo eso es como que venden cosas todas como de urgencia Se te queda la sombrilla Vienes y te compras tu sombrillita Se te quedan las chancletas Vienes y compras tu chancleta por 8.80 en el C Oh my God Están demasiado caras Sí, y tampoco son una marca muy reconocida para eso Cartelas de cubanos, literalmente Uy, ese está bonito ¿Te ves usando esto? Sí, está lindo ¿Está linda? Sí Y aquí vienen mochilitos también Estaba ¿Te acuerdas? La marca clásica para la primaria Sí, de los niños De los niños cubanos Me acuerdo cuando lo veía en la primaria Eran como las mochilas cheitas Sí, las cheitas Miren para acá O sea, también venden más chancletas aquí porque dicen Cuba Acá Uy, esto se me olvido, visto Tipo suvenil Chancletas de suvenil Qué cómico Sí, sí, sí Súper cómico Estos vienen con la isla, con el mapa Con el mapa completo Desde Pinar del Río Hasta Guantánamo Hasta Guantánamo Sí, qué es Y estamos aquí Estamos aquí Aquí, por aquí Por aquí En la península En la península No está bien dibujada Vamos a ir chismeando Este es uno de los subvenil más interesantes que he visto Estos cocos Monos cocos Sí Que me dan mucha risa Mirad este Porque mirad los labios pintados bonitos Están como más pintados Los caracolitos estos típicos del subvenil Sí, esto es una tienda de fabricación extranjera Y es una emergencia Porque también tienen sed a las tacitas Sí De Cuba Por el precio módico de 5.50 5.50 ¿Cuánto sería ese cambio ahora mismo? Vamos a ver Vamos a chequear acá Vamos a ver Vamos a buscar el toque El toque Este es el banco central de Cuba Que radica en Estados Unidos Pues si no sabían lo que es el toque Para sacar el cambio Está en 300 Y 300 Por 5.50 1.650 1.650 pesos Un poquito más que el salario mínimo Ajá Y este está bastante lindo La mega lo grande que está esta Es como para cerveza Este vale 17 Sí, porque es como bien con los recuerdos de varadero Varias fóticos Hay que vender acá Este es una tienda de comida me parece Cuidado O chismear por acá O sea, esto es una tienda que venden cositas de aseo Dove ¿Pero esto es shampoo o esto es crema? Shampoo Shampoo Sí, todos estos son shampoo Tienen bastante variedad Me parece interesante que este que es cubano Valga más que el Dove O sea El Dove vale 4.05 El shampoo cubano A lo mejor se están basando por lo que trae Esto dice 620 mililitros Y este 350 Sí, esto trae más de doble prácticamente Ajá Aquí vienen espaguetis, tomates fritos Bastante variedad de pastas O sea, lo que más me parece interesante y de verdadero Es que, o sea, en los espaguetis, en las pastas Hay mucha variedad de todo tipo Sí Diferentes marcas De judías, de hombres O sea Bastante variedad Miren por aquí los estantes como están llenos De distintos tipos de jugos, de refrescos Mucha agua Porque eso sí, los extranjeros casi siempre compran agua Aunque me han dicho que el agua en varadero Es muchísimo más limpia y más sana Que la de estos pomos Sí O sea, estos pomitos son O sea, literalmente El agua de la pila Tú te la tomas Y es más sana que esta ¿Sí? Sí ¿Cómo tú sabes eso? Maño, porque lo sé Tú has caminado Y también helado O sea, como donde estábamos Fíjense Los sandys Uy, esto está perdido Sandys de fresa En la Habana sí lo has visto de chocolate Pero de fresa no De fresa no ¿Y esto qué es? Ah, esto son cajas de sandys Yo lo he enseñado en cajitas de helado Ah, sí Hay mayonesa también O sea, nada de esto lo he visto en la Habana No Ni el atún Bastante variedad de café Café ¿Esto qué es? Puré de papa Sí, puré de papa instantáneo No, eso es... Sí, puré de papa Ahí dice piñata Eso es gelatina Esto es piñata Refresco, piñata y naranja ¿Esto no pasa gelatina? No Aquí dice otra Bueno, aquí dice refresco, piñata y naranja Chocolates Y esto aquí es avena No Cereales Cereales para comer con la leche Qué rico Hay distintos tipos Desde esto de chocolates Esto si no lo he visto No van a ser mucho rico Sí, estas galletas son como animalitos Y mira, estas galletas son importadas Las mini cookies Las mini cookies Sí, las mini, sí, es cierto Se parecen mucho a las que estábamos viendo en tu video Las mi pymes ¿Te acuerdas? Pero acá es más randa que hay Sí, con las cookies de fresa Sí, sí, sí Estas son súper ricas Las cancán Las básicas cubanas Las sartinas O sea, todo tipo de ericas aquí, caballero Increíble Y la parte de los borrachinos como siempre El ronadana club Esas cocidas Los jugos Fíjense qué chulos estos refresquitos Cuestan 65 centavos de MLC Pero nunca los había visto Qué chiquitines Sí, suena bonito O sea, se quedaron chiquiticos Sí Y de distintos sabores Naranja Cola Y manzana, debe ser No, está el limón No Green Ahora te digo No lo dice No lo dice Así que no te digo Bueno, seguimos caminando, mi gente Seguense Todos los tipos de vanaclub que hay Rituala, vanaclub Los claros O sea Estos se usan mucho en los lugares Vanentine valores PI Tus' son borgas Si Y paja Absalud borga Ginebra Tinółtoni O sea, esto va a ser tinón y la billi tequila Y esto es una crema que usualmente la toman más mujeres porque es dulzona, es rica. ¿Cómo tú sabes tanto de esas bebidas? Porque me gusta, me gusta la cultura albólica. Ok, ok. Y esto aquí es como sigla, esto es más flojito. Sí. O sea, yo no me emborracho con esto. Yo no creo, eso es para hacer brindis y tal. O sea, como que tiene muy poco alcohol. Ajá, y aquí arriba tenemos diferentes tipos de vinos y de marcas. Increíble, mi gente, la cantidad de cosas que hay acá. Sí, quédense. Bueno, mi gente, les quería comentar que ahora mismo me encuentro en una especie de anfiteatro aire libre que hay en la famosa Plaza Basis, acá. En esta especie de asiento donde se sientan las personas. Y para el lado de acá hacen como que las actividades, o sea, hacen bailes, todo ese tipo de cosas. Y las personas lo aprecian desde aquí. Es bastante interesante porque específicamente abajo del anfiteatro se encuentra el salón de fiesta que estábamos viendo. O sea, entonces como que hicieron todo en uno. Salón de fiestas abajo y anfiteatro arriba. Díganme qué les parece. Vamos a seguir caminando toda esta parte, a ver con qué más nos encontramos. Hasta ahora solo encontraron servicios para turistas. O sea, y hay la MLC, que es una tienda en dólares que no todos los cubanos pueden comprar. Inclusive me atrevería a decirles que es una de las tiendas MLC más surtidas que he visto acá en Cuba. Porque a lo mejor la gente piensa que estoy loco. A ver, cuéntame un poco. De las MLC que has visto en La Habana, ¿has visto alguna con más diversidad que esta? No, para nada. Ni siquiera la de Cuatro Caminos, que es uno de los mercados más surtidos. La que vi, pero esa no es estatal, bien surtida fue Diplomarket. Pero esa ya viene siendo más bien una misma. Sí, ajá, es una tienda privada, no es una cosa del Estado. Pero como tal del Estado o mixta, no. Todos los he visto bastante vacíos. Exactamente. En Varadero sí es como está todo, casi todo surtido. Exacto. Entonces lo que yo les decía a los suscriptores es que aquí en Cuba es complicado encontrar un lugar con tanta diversidad de cosas. Muchas veces para conseguir cinco cosas hay que ir a siete lugares. Sí. Porque no hay. Entonces es algo interesante de las MLC. Vamos a seguir recorriendo toda esta parte de la Plaza Basis a ver con qué más nos encontramos. Lo que pasa es que también para los matanceros que viven bastante lejos de Varadero, les cuesta un poquito llegarse hasta aquí. Porque tampoco es que queda muy cerca. Exactamente. Igual es media hora para llegar hasta acá. No, a ver. Entonces lo interesante es que para poder llegar hasta aquí no pasa ningún transporte común, si te das cuenta. Aquí los transportes que pasan son las huevos panorámicas o un carro que tu alquiles. O sea, no es un lugar que tenga un fácil adhesivo para todo el mundo. Exactamente. Y está bastante lejos de la periferia de Varadero. Mira, aquí está como un restaurante asiático. Restaurante Tokio. Sí. Lo malo es que está abierto desde las 12 hasta las 9 de la noche. Sí, como que era una versión para poder comer. Sí. Ahora mismo está cerrado. Hola. Son las 10 y 33. 10 y 33. Vamos a seguir caminando. Pero bueno, es interesante que hay un restaurante de sushi acá. Mira como ponen un cartel aquí de prohibido bañarse. Parece que ha habido sus loquitos que se han metido ahí. ¿Tú te imaginas que alguien se va a ir aquí para bañarse en el espejo de agua? A ver, yo lo haría. ¿Tú te meterías acá? Yo perfectamente. ¿Y por qué? No sé. Es que vi en una película unas personas bañándose en una fuente en... Fue en Italia. Sí, en Italia. Y desde ahí se me quedó la idea de que... De bañarte en una fuente. Yo me quiero bañar en una fuente. Bueno. Si es que usted no estuviera, ¿te metería? Hoy no. Otro día. Otro día. Otro día lo hubiera hecho. Ok, te sigo. Vamos a seguir caminando entonces. Miren mi gente, quiero chequear los precios a ver si son precios asequibles para el cubano de a pie o no para que tenga la experiencia completa. Chequense. Tokio sushi menú. Sushi de pescado 318 pesos cubano. Menos de un dólar. Está barato. Está barato. Está barato y raro. Está barato. En La Habana eso te vendría costando... Más de mil pesos. Más de mil pesos, sí. Fácil. Dos mil se pueden montar en algunos lugares. Pero tengan en cuenta que es un lugar también nacional, ¿sabes? Estatal. No es un negocio privado. A lo mejor por eso también hacen la oferta de hacerlo más barato. No sé si tengan la calidad de los negocios privados, pero bueno. Por lo menos tienen la oferta. Papafridas, 163 pesos cubano. Bastante barato. O sea. Dudaría de esa calidad. No sé. Sí, exactamente. Algo me dice que no. Pero es bastante impresionante como, o sea, un lugar tan grande con mucha propaganda como la famosa Plaza Basis que recién construyó tenga precios tan asequibles. Sí, eh. Y aquí tiene como una marisquería. O sea, aquí venden mariscos. Fíjense. Marisquería. Yo creo que lo que pasa es que han convertido los precios a moneda nacional. Como normalmente ponen los precios en dólares o MLC, al convertirlo, que el dólar normalmente en los lugares nacionales lo cogen como a 125 pesos, se reduce más la oferta. El monto. Se hace más barato. Y es más oferta para cubanos. Fíjense, está rica la marisquería como está. Está súper linda, mira. Súper estética. Súper bien decorada también. Chequense. Vamos a seguir chismeando caballeros. Vamos a seguir caminando. Fíjate como tienen los baños que ponen WC. ¿Qué significa WC? Es como el baño. O sea, el WC. Todo el mundo le dice vamos al WC, vamos al toalete. Bueno, se lo dice en Estados Unidos porque aquí yo nunca he escuchado eso. Sí, pero nunca lo había visto aquí en Cuba que lo pusieron así. Este es el tapabal. O sea, aquí venden tacos, ese tipo de cosas. Sí. Pero por lo que veo, o sea, todo este tipo de lugares mi gente abre a partir de las 12. Bastante tarde, me parece. Exactamente. Si no tienen a las 11. Desaprovechan toda la mañana. Exacto. Si no tienen a las 11 de la mañana. Mira el spa. Ay, déjenme chismear para acá. Mi gente, estoy del spa. Ay, yo soy fan a todos los spas. Chequense. Fíjense. Masajes locales. Masajes locales de circuito A. Seis masajes locales. Tres horas de servicio incluidos. O sea, tienen diversas ofertas aquí en los spas. Masajes de spa de acuerdo también. Mira eso, qué interesante. Sí. Comparados con muchos lugares están bastante económicos. O sea, ¿en Lava estos servicios los ofrecen? Sí, sí. En los hoteles. ¿En los hoteles? Y en los negocios privados tipo salones de belleza. ¿Y dónde están más económicos? ¿Aquí o allá? A ver, no está tan económico. Están relativamente igual. Están un poquito, un poquito más económicos que en los negocios privados. Pero están casi en el mismo precio que en los spas de los hoteles. Sí, claro. Voy a chequear antes. Los que son en dólares sí los veo más caros. Sí. Pero los que son en moneda nacional sí los veo igual. Vamos a seguir caminando para esta como, o sea, fíjense. Como el jacuzzi del spa. Como el jacuzzi del spa. Exacto. Pero debe tener baños de vapor y todo este spa. Sí. Sí, pues. Se ve bastante moderno y bastante cuidadito. Exacto. Se ve que es nuevo. Y aquí también, mi gente, cae como una peluquería. Como una barbería. ¿Qué tú crees en la queratina ahora? Yo no me hago queratina. No me hacen acá. Vamos a chismear acá. Sí, mi gente. Una peluquería. Y está bastante estética, ojo. O sea, no es una peluquería que se vea mala. O sea, mira. Los equipos que tienen. Lo linda que está. Tiene hasta un calentador para calentar tu pizza. Mira eso. O sea, yo no pensé en una peluquería así tan, o sea, tan estética, tan bien cuidada. Parece como los típicos negocios que hay en un hotel. Exactamente. Solo que no está el hotel. Pero verdaderamente lo que más me sorprende de Calislandia es el simple hecho de que esos precios de sushi en un lugar enfocado para extranjeros tan baratos. Está muy raro. Porque está convertido de dólares a más nacional. Lo que cogen el CUP en 125 o 120 cambios. En Cuba hay dos cambios de monedas. Está el cambio del Estado y está el cambio de los particulares. Hay muchos lugares del Estado que todavía siguen moviéndose, haciendo transacciones con el cambio del Estado, pero eso es un cambio ficticio al final. Sí. O sea, porque tú lo cambias en la calle y tienes tres veces más dinero. Exacto. Está complicado. Para entender eso hay que ver una masterclass del cambio del dólar y por qué se coge tan barato en algunas partes y por qué se coge tan caro. Fíjense para acá. Esto de aquí es como una especie de boca de playa, ¿eh? ¿Se puede decir? Una mini playita. Hay personas pescando allá. Según tengo entendido, este lugar aquí es solo para extranjeros. O sea, los cubanos no pueden bañarse aquí, ya que son playas exclusivas de toda esta cadena de hoteles modernas de Grand Aston. O sea, algo bastante interesante. ¿Alguna vez estás metido para esta parte? No, nunca. La verdad que en verdadero hay tantas playas buenas que meterse aquí sería perder todo tiempo. Literal. Literalmente. Pero bueno, mi gente, primeramente les quiero decir que recuerden suscribirse al canal de Cal Islandia que necesitamos montarles 10.000 suscriptores antes de agosto. Así que todo el mundo corriendo para allá a suscribirse ahora mismo. Están intentando construir algo o rompiendo el puente que hay ahí porque me estoy percatando que hay personas ahí con equipamiento para hacer ese tipo de cosas. Y veo un barco bastante raro ahí. O sea, es muy raro porque es en una playa y hay otro barco más para allá. Parece como un barco de cargar contenedores. Pues fíjate que tiene una grúa. Sí, una mini grúa. O podría ser hasta un ferry. Tiene cosas de ferry todo. Cuidado acá con este tacharrito. Sí, como que está reconstruyendo el puente. Sí está. Oh, sí. No se puede pasar por el costado. Vamos a tratar de pasar por el costado. Ten cuidado ahí con la arena. Cuidado con la arena, Carmen. Hay como una especie de minifarro allá. Igual que acá, que parece que es para los barcos. Pero el cielo está bastante clarita. Sí, la playa está limpia. Lo que pasa es que no vale la pena si estás en baradero bañante aquí. Claramente, sí. No tenía ningún tipo de sentido. No tenía ningún tipo de sentido verdaderamente. Fíjense como... O sea, todo eso es exclusivo de los hoteles. Fíjense como hay custodios cuidando la playa en todo momento para que no haya ningún infiltrado. ¡Rico! Bueno, mi gente. Estuvimos recorriendo la famosa Plaza Basis. No es nada de lo que me comentaron ni de lo que me dijeron. Nada me sorprendió. Pensé que me iba a encontrar algo trascendental. Te decepcionaste un poquito, ¿verdad? Me decepcioné un poco. O sea, algo sí me sorprendió. Los precios del sushi. Esa es una cosa que verdaderamente me importó para hacer un lugar enfocado para extranjeros. Pero bueno, con el simple hecho con el transporte ya claramente me sabe. Menos eso. Eso es un engaño. Es que está raro. No sé. Y son específicamente las 10 y 44. Si no, me quedara para probar el sushi y mostrarles la experiencia. Pero bueno. No se olviden de suscribirse a mi canal J Sound TV. Suscribirse al canal de Calislandia. Que está subiendo un excelente contenido. El mejor contenido ahora mismo de youtubers cubanas que he visto en Cuba. Es el de Calislandia. Así que los quiero ver para allá para ver si la montamos en los 10.000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Denle like a este video. Yes.